Creciendo junto a ti, Galvarino Televisión En esta oportunidad, Tayron y Cristian consiguieron una entrevista Ni más ni menos que con el Director Ejecutivo de la Red de Escuelas C Matías Arrao ¡Adelante chicos! En el día de hoy tenemos una entrevista exclusiva Con el Director Ejecutivo de la Red de Escuelas C Matías Arrao Cuéntenos, ¿cómo estás? Buenas tardes, antes que nada muchas gracias por la invitación Buenas tardes, Tayron, buenas tardes, Cristian También buenas tardes a todo el equipo que está tras las cámaras Muchas gracias por esta invitación en este primer día de lluvia, de verdad En el año 2017 Y cuénteme, ¿cuáles son los valores que guía en su vida? ¿Cuáles son los valores que guía en mi vida? Muy buena pregunta Los valores que guía en mi vida yo creo que han evolucionado con el tiempo Yo he tenido la suerte de tener diferentes experiencias en la vida Y conocer a mucha gente Y vivir en diferentes países Y de a poco me he dado cuenta que un valor que me mueve mucho a mí Es la guía Y la guía desde qué punto La guía en que básicamente Todos podamos optar a desarrollar al máximo nuestra libertad Es un concepto filosófico un poquito complejo de entender Pero básicamente implica que Como dicen en el fútbol, que la cancha sea pareja básicamente Un valor que me mueve es Cómo podemos hacer que este mundo sea cada día una cancha más pareja Eso un poco yo creo que es uno de los principales valores que me mueve Hablando más sobre usted ¿Tiene hijos, familia? Hijos, familia, sí Tengo hace dos años y medio Nació la Julieta Que es mi chiquitita que me robó el corazón Y ahora con mi señora que se llama Verónica Mi señora Está esperando Boguita Entonces cuando me preguntan si tengo hijos o no tengo hijos ¿Cuántos tengo? Yo les digo que ahora estoy como en un hijo y medio Porque está a la mitad del embarazo Y cuénteme ¿Quién o qué lo inspiró para ser lo que es? Para ser lo que soy Yo creo que un poquito de muchas personas en la vida Tengo recuerdo de mis profesores en el colegio de infancia Yo creo que fueron una parte muy importante Que me ayudaron a definir Qué estudiar Y qué camino tomar por ese lado Entonces fue desde el punto de vista deportivo Yo hago harto deporte desde los diez años En forma bien competitiva Y ahí he conocido Tenía mis ídolos deportivos por ese lado Y después he conocido amigos y gente muy potente Que han trabajado en el mundo social ¿Cuál fue su profesor favorito en la escuela? Mi profesor favorito Era mi profesora Cuando yo era chico Mi profesora la tuve por dos años Porque cuando yo era chico En mi colegio uno tenía el profesor jefe por dos años Y era el profesor jefe de mi colegio Y se llamaba Cecilia Rau Que fue conmigo en tercero y cuarto básico Y era también la profesora de inglés Y cuando yo era chico A mí me costaban mucho, mucho los idiomas Mucho, mucho, mucho los idiomas Yo tengo recuerdos de que el profesor hablaba de la clase de inglés Y yo no entendía lo que preguntaba Entonces Yo me vi bien desafiado con este tema Y ella me ayudó a ir más allá Y por romper un poco este miedo que yo tenía cuando era chico en inglés Para mí el inglés es lo que sería un chino Para alguien que nunca lo he escuchado A mí yo tenía problemas para entender Me costaba mucho más que el resto de mis compañeros Yo tenía que estudiar Tres o cuatro veces más Que mis compañeros para poder tener una buena nota Y esta señora me ayudó en este tema Y me ayudó básicamente la seguridad para que me fuera bien en el tema ¿Y usted tenía algún sueño cuando era adolescente? Cuando era adolescente tenía un sueño Tenía varios sueños Algunos lo he logrado cumplir Y otros no lo he logrado cumplir Estoy en camino Todavía no es el tema Tenía sueños en los deportivos Yo desde chico corría en motocro Y mi sueño siempre fue ser campeón de Chile en motocro Ese sueño nunca lo logré Así que esos son los que tengo pendientes Pero siempre por ejemplo Siempre quise viajar mucho Yo quería conocer el mundo He tenido la suerte de estar en varios países También quería estudiar fuera de Chile También quería trabajar en algo que me gustara Quería formar una familia Tener hijos Y todas esas cosas las he podido lograr ¿Cuál es su función en la red de colegios? La red de colegios Antes de contarles mi función Les quiero contar un poco ¿Qué es la red de colegios? Hoy en día nuestra red abarca 5 colegios Que están en este que está en La Pintana Tenemos dos colegios en Cerrillo Tenemos un colegio en La Floría Y un colegio en La Cisterna En total nuestra red hoy en día Agrupa a 5.700 niños y niñas De diferentes edades Tenemos colegios que van desde prekínder hasta octavo Y también tenemos colegios que llegan hasta cuarto medio Y tenemos por ejemplo uno de nuestros colegios Un politécnico Que parte en primero medio Y termina en cuarto medio Mi función en la red La forma más fácil que yo lo explico es Yo soy el jefe de los directores Esa es la forma que yo creo que es más fácil de explicar ¿Y por qué? Porque nosotros aquí cuando Ustedes todos los días van Entran a la sala a estudiar Y ustedes dicen Bueno está el profesor Y bueno y el profesor me enseña Pero detrás de esto pasan muchas muchas cosas Nosotros actualmente en nuestra red Tenemos más de 450 Docentes y asistentes de la educación Que trabajan para que ustedes cada día Aprendan más y mejor Entonces cada vez que usted Tiene una clase Hay hartas horas de preparación Atrás de este tema Mi tema es lograr que Este todo lo necesario Para que el aprendizaje de usted Sea cada día mejor Y cuénteme ¿Cuál es su visión Sobre la enseñanza media Que se va a hacer en este colegio? La misión sobre la enseñanza media Ese Hasta el año pasado En este colegio Trabajó con nosotros durante 25 años Un director Que se llamaba Carlos Fuentes Carlos Fuentes tenía un sueño El sueño de Carlos Fuentes Era que Ustedes que estaban en octavo Pudieran llegar hasta cuarto medio Los que quisieran En este mismo colegio Todos los que tenían muy puesta La camiseta del colegio Pudieran básicamente Seguir con nosotros Mi misión es que Para aquellos que quieran optar Por enseñanza científico-humanista Porque ustedes tienen ahora que decir Entre dos Entre educación técnica O científico-humanista Y quieran seguir con nosotros Poder dar la alternativa De que puedan salir Terminar el ciclo completo escolar Que no termine en octavo básico Sino que termine en cuarto medio Ese es un poco El sueño que perseguimos Y estamos haciendo hoy en día Todo lo posible Para que el próximo año Sea una realidad Para esto Tienen que pasar varias cosas Y algunas cosas Dependen de nosotros Y otras cosas No dependen de nosotros Hay temas legales Temas con el Ministerio de Educación Etcétera Los cuales estamos trabajando Y apenas tengamos la certeza Ya que va a poder ser Primero medio Van a ser los primeros En ser informados Pero antes No les puedo decir oficialmente Hasta que tenga un papelito Que le tiene que entregar El Ministerio de Educación Que dice El próximo año Podemos entregar el Primero medio ¿Cómo fue la experiencia De estudiar en Estados Unidos? La experiencia de estudiar En Estados Unidos Era un sueño que yo tenía en la vida Pero un sueño que me costó Harto conseguir Como yo les comentaba A mí me costaba mucho el inglés Entonces antes de irme a Estados Unidos Había que aprender inglés Y quedar en la universidad Y no solo eso En mi caso Yo me fui con una beca Al Estado de Chile Una beca al Estado de Chile Que me pagó todo No solamente todo el costo De la universidad en Estados Unidos Sino que me pagó El pasaje mío Y de mi familia Entonces fue un proceso Que me tomó Más de cuatro años Poder ir a estudiar en Estados Unidos Porque tuve que Postular a la universidad O sea Prepararme Preparar el inglés Preparar pruebas de matemáticas Preparar pruebas de De conocimiento específico Hacer cartas para que te acepten Y con eso te aceptan a la universidad Y después viene la otra patita Que en Estados Unidos En la universidad se pagan Entonces había que hacer Cómo pagar a la universidad Y ahí en Chile Existen unas becas Para que las personas Que quieran estudiar Por el estilo Puedan postular Y un tema muy competitivo Yo el primer año postulé No quedé El segundo año postulé No quedé El tercer año postulé No quedé Y el cuarto año Quedé O sea Yo me puse La verdad Me puse una meta Esta es una decisión Que no es una decisión individual Esta es una decisión familiar Porque mi señora Fue conmigo A estudiar Fue bien bonito Porque yo estudié Y ella me vio estudiando El primer año Y ella quiso estudiar también Ella es bióloga Yo lo que fui a estudiar En Estados Unidos Fue Políticas Públicas Y antes yo había estudiado Ingeniería Comercial Entonces son dos carreras Que son muy complementarias Pero mi señora es bióloga Y ella se encantó también Con las políticas públicas Y ella también Estudió Políticas Públicas En Estados Unidos Así que fue un lujo La verdad que estudiar En estas universidades Que son las mejores del mundo Que aparecen en la televisión Es un sueño Es como lo que uno ve Es todo bonito Todo perfecto El profesor que está al frente tuyo Un premio Nobel Cuando ustedes ven un libro Siempre hay autores No sé si se han fijado Siempre hay autores Pero es diferente Cuando la clase te la hace un profesor Que cuando la clase El profesor que te está haciendo de clase Es el mismo que escribió el libro Esas son esas cosas que pasan Muy pocos en la guía Y yo tuve la suerte De poder vender En un ambiente muy cosmopolita Comopolita significa que Eran personas de todo el mundo Mis compañeros Yo tenía compañeros de países muy extraños Que yo no sabía que existían Por ejemplo Urquina Faso Tenía un compañero Que era de un país Que se llama Kosovo Y yo decía Pero como ese país No existe en mi país Es que Chile no lo reconoce como país Tenía un compañero que era de Kosovo Tenía países Que eran de Sudán Compañeros que eran de Sudán Y Sudán es un país que está en guerra Hoy en día Tenía compañeros de India De Pakistán De Turquía De Países de la ex Unión Soviética Arcevallán Turquistán O sea la verdad Conocí países que nunca hubiera conocido Comí comida Que ellos me invitaron a comer En sus casas Que nunca hubiera comido Y la verdad Muy 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 Valorable Y yo creo que Yo tengo la vida un antes y un después Mi forma de ver el mundo Cambió Después de este viaje Y cómo nosotros Podemos Cómo nosotros debemos hacer Para estudiar En Estados Unidos ¿Cómo tienen que ser ustedes? Lo primero que nada Lo más importante Para poder irse a Estados Unidos A estudiar Lo primero es Tienen que querer irse Y tienen que creer que pueden Son las dos cosas más importantes El resto Tienen toda una vida Para gestionarlo O sea Nadie nació Sabiendo inglés A mí me cuesta Como les contaba Más que el promedio De los alumnos Me cuesta más Y yo fui capaz De De aprender Después uno dice Es que no tengo plata Yo me fui Yo me fui sin plata Es más No solamente sin plata A mí me pagaron Por estudiar allá El gobierno de Chile Me pagó por estudiar allá Lo más importante La información hoy día Es pública Por internet Todos pueden optar A esa información Para estudiar afuera Pero lo más importante Es que Quieran estudiar Y se hagan el trabajo Y se den El esfuerzo de lograrlo Como les dije Yo Yo no me frustré a la primera No me frustré a la segunda No me frustré a la tercera A la cuarta Pude quear Cuando ya todo el mundo me decía Pero para qué perdí tu tiempo Bueno Yo intenté hasta el final ¿Qué significa para usted América Solidaria? América Solidaria América Solidaria Es Hoy en día Una fundación muy importante En Latinoamérica Pero fue la fundación Con que Yo fui Voluntario Luego Les voy a contar un poquito Mi vida Yo durante Cuando yo estaba en la universidad Con un grupo de amigos Armamos una fundación Para personas que viven En situación calle ¿Qué significa esto? Yo con un grupo de amigos Íbamos a repartir pan Y café a la calle No sé si ustedes Algunos lo han hecho O conocen En el que hay A la gente que vive en la calle Por ejemplo Los días de lluvia Uno va Le ofrecen un cafecito Y nosotros íbamos Todos los días Todas las semanas Íbamos todos los jueves A repartir café A diferentes partes A la vega A la posta A la gente que vive en la calle Y Y de esa forma Me empezó Me empezó a llevar Mucho más la atención El mundo social Las fundaciones Entonces yo estaba En paralelo Yo estudiaba Ingeniería comercial Y un día Con un grupo de amigos Estamos conversando Con la gente Que vive en la calle Y nos hicimos amigos Uno se hace amigos Las personas que vive en la calle Son igual que ustedes Igual que nosotros Pero con otras historias de vida A algunos les tocó peor O mejor A lo mejor Algunos de ustedes Tienen un conocido Un tío Un primo Que vive en la calle Algo que Algo que a todos Nos puede pasar Pero estas personas Son igual que nosotros Entonces ellos Un día nos dijeron Sabes que no queremos Vivir más en la calle Entonces lo que nosotros Hicimos Fue bueno Pero ¿Cómo lo hacemos? Y juntamos Unas platitas Y todo Y arrendamos una casona En el centro de Santiago En que ellos Pagaban todas las noches Por dormir ahí Y así básicamente Partió una fundación Que se llama Corporación Nuestra Casa Que es para personas De situaciones en calle En que yo Lo llevo a formar Hace cuando Era un poquito más grande Que usted Hace hartos años Como hace 16 años Por esa Por haber trabajado ahí Yo me metí Al mundo social Al mundo social de Chile Empecé a conocer Gente del hogar de Cristo Empecé a conocer A gente de otras instituciones Barria Norteamérica En Centroamérica Y descubrí que era Uno de los países Más pobres de América Y partí a Haití Y cuando aterricé en Haití Todavía no existía América Solidaria Éramos solamente Éramos solamente Un grupo voluntariado Y de ahí Básicamente nació Este grupo voluntariado Se transformó En lo que hoy día Que es América Solidaria Que es una fundación Que tiene proyectos De voluntariado En toda Latinoamérica En que logra Básicamente algo Que era impensado Hace 20 años atrás Logra básicamente Que personas de Bolivia Pueden ser voluntarios En Chile Que personas de Chile Pueden ser voluntarios En Colombia Que personas de Haití Pueden ser voluntarios En Chile Pero también los chilenos En Haití Básicamente es un voluntariado De profesionales Que están dispuestos A dar un año O dos años De su vida Al servicio Básicamente De las comunidades Más vulnerables De Latinoamérica Para usted ¿Me podría decirnos Qué significa Kiyan Oye? Que sea Bonjour Kiyan Oye Kama Oye Kama Oye Sí Kama Oye Bonjour Cuando yo estuve En Haití Yo trabajaba A nivel comunitario Entonces Tuve que aprender Creol Kama Oye Es como estás tú Entonces Cuando tú estás Allí en un país Y básicamente Aterriza un avión Y tienes que trabajar Con las comunidades Y las comunidades No hablan otra cosa Que 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 el idioma local El idioma local En Haití Se llama Creol ¿Ya? Y es bien interesante Porque el año que yo fui El 2002 2003 El Creol Recién era una lengua oficial Porque antes era el francés Pero era muy raro Nadie no hablaba francés Todo el mundo hablaba creol Y creol es una especie De idioma En base al francés Pero también Muy local Entonces tuve que ahí Aprender ahí Parler ti creol Tuve que aprender A hablar creol Pero esto fue hace 16 Hace más Como 20 años Así que ya Se hemos olvidado un poco Pero con algunos De los alumnos De nuestros colegios Que están llegando A todos nuestros colegios Están llegando A pequeñas comunidades cristianas He podido practicar un poquito ¿Y qué cree usted Que motiva a los haitianos A migrar a países como Chile? ¿Qué motiva a los haitianos A migrar a países como Chile? El sueño del haitiano No es venir a Chile El sueño del haitiano Es ir a Francia Ir a Canadá Ir a Estados Unidos Es el sueño que tienen La mayoría de los haitianos Es más, cuando uno va a Haití Afuera de la embajada De estos países Hay unas colas de días Unas colas que dan Vuelta y vuelta Lo que pasa es que Haití es un país Que es muy muy pobre Nosotros en Chile Conocemos la pobreza La respuesta es sí Pero yo no conocía La pobreza dura Hasta que fui a Haití En Haití Conseguir agua potable Es un tema Por ejemplo Tú vas caminando por la calle Y las señoras Están sacando agua Todo el día En baldes Para poder tomar agua pura Estoy hablando del Haití Que yo conocí hace 20 años Lo que lo motiva A los haitianos Que vienen a Chile Es lo mismo Que lo que motiva A los haitianos Ir a Estados Unidos A Francia Y a otros lados Es básicamente La posibilidad de surgir ¿Y por qué? Porque en Haití Hay muy poca posibilidad De surgir Es un mercado Muy muy decastado Si tú quieres trabajar La tasa de desempleo Es tan alta Que es muy difícil Encontrar un trabajo Si encuentras un trabajo Va a ser un trabajo Muy mal remunerado Con muy mal salario Entonces Los haitianos Que vienen a Chile Vienen básicamente Son emprendedores Son gente que se atrevió Gente que se atrevió A dejar su país Y venir a probar Nuevo Nuevo Nueva Se podría decir Como Buscar una oportunidad De desarrollo Son gente Que es muy 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 aperrada Yo creo que esa es la palabra Lo que los motiva Básicamente Quieren una mejor vida Para ellos y su familia Es bien claro Extrañan su tierra Como todos Extrañamos nuestra tierra Extrañan el clima Allá hay solcito Aquí No sé Ustedes tienen amigos haitianos Pero Aquí pasan frío No sé hoy día Estar cogenándose Esto es Centroamérica Pero Son gente muy Muy cálida Gente muy Muy agradable También Muy Muy trabajadora Yo tengo la mejor opinión De todos los haitianos Que he conocido Si yo voy caminando En la calle Me encuentro con un haitiano ¿Cómo yo sé Que él es haitiano? Bueno Hoy en día Es más difícil Hoy en día Es más difícil En general La mayoría De los haitianos Casi todos los haitianos Que yo conocí Son Hay muy pocos haitianos Que no fueran gente de color En general En Haití Ellos le llaman Blanc A los blancos Por ejemplo Yo iba caminando por la calle Y todos los niños me gritaban Blanc 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 Porque cuando yo fui a Haití No habían casi blanco En Haití Yo creo que hoy en día Ya no se puede diferenciar Si en la calle Alguien es haitiano O no es haitiano Porque Yo estimo que Estamos En Chile Estamos en una etapa De transición Que estamos siendo un país Muy atractivo Para la inmigración Entonces hoy en día En la calle Tú te vas a encontrar Con colombianos Con peruanos Ecuatorianos De República Dominicana Haitianos Yo creo que no se puede diferenciar Uno por otro Lo que sí En general Las comunidades De inmigrantes Que llegan a Chile Se apropian De ciertos espacios Donde Arman comunidades Entonces Si tú quieres ver haitianos Probablemente En Enquilicura Va a ser más fácil Encontrar a haitianos Que A lo mejor En San Bernardo Pero por ejemplo En Santiago Centro Hay más inmigrantes De Perú y Bolivia Que en otras partes En general La gente se agrupa Se agrupan comunidades Para sentirse protegidos Y también Para compartir su cultura Y su alimentación Pero no Pero la verdad Nadie puede diferenciar Un haitiano A otro Yo igual lo escucho Conversar y desconverso Pero eso es porque La gracia que tienen Los haitianos Es que Son los únicos Que hablan un idioma Diferente Todo el resto De los inmigrantes En Chile La mayoría Hablan español Y cuénteme Si usted Tuviera la oportunidad De ir A otro País Pobre Por decirlo así ¿Usted Viajaría a ese país? Bueno Yo He ido a hartos países En mi vida He estado En He estado por ejemplo Solamente he estado trabajando En He trabajado en Estados Unidos He trabajado en En Haití Pero también trabajé En Nepal En Katmandú Katmandú También es uno de los países Más pobres del mundo Estuve trabajando Por un proyecto De De microfinanza Tres meses Y por turismo He estado en varios Varios otros países De Asia He estado en Cambodia He estado en Tailandia Conozco casi toda Latinoamérica Yo feliz La verdad Yo no creo mucho En la frontera Yo feliz de trabajar En el futuro O sea Por ahora estoy Muy feliz con mi trabajo Pero yo creo que Ustedes también Hacen que La invitación que yo le hago A ser Ciudadanos del mundo Yo no creo mucho En la lógica de frontera La frontera La inventó el hombre Con la diferencia Entre Chile y Argentina Básicamente que alguien Hice una línea Legal En un país Pero De repente Uno por ejemplo Está en Europa Y uno Reiza a la calle De ahí a comer un helado ya Y está ahí en Francia Y después cruzáis el helado Venía a comprarte una Coca-Cola Y está ahí en Suiza Es como la frontera La frontera En el país de Europa Que uno cruza la frontera Y nunca supiste que estuviste En otro país Es como Tú cruzáis De verdad Yo he estado Alguna vez estuve en Suiza Y me fui a comer un helado A Francia Y yo hice Crucé caminando la calle Y no había No había ni un policía No había ni un guardia No Básicamente Esa es un poco La visión que yo tengo El mundo Un país Un mundo que no hay Muchas fronteras En que las aduanas Cada día tienen menos importancia Y en que básicamente No hay mucha diferencia Entre un haitiano Un boliviano Un chileno Un argentino Para mí Creo que es la importancia De las personas Como ya estamos llegando Al fin de la entrevista ¿Le gustaría decir algo a la cámara? ¿Algo a la cámara? Bueno, un poco A todos los estudiantes De la comunidad De la escuela De la Ancia Leiva Decirles que Es una invitación Yo creo que Nosotros tenemos Tenemos la invitación A apoyarlo A desarrollar Al máximo Sus capacidades Yo creo que Cada uno de los niños Que está aquí Puede ser lo que quiera ser Y yo creo que Da lo mismo Que les diga que no puede No le crean Ustedes pueden ser Lo que ustedes quieran Y la única forma De hacer esto Es a través de trabajo Que nadie le Que nadie le Aquí ya Hace mucho tiempo Que no existen Los niños flojos Los niños tontos Eso ya se acabó En el mundo de la educación Hace muchos años Aquí básicamente Cada uno de ustedes Tiene sus capacidades Algunos les motivan Más las matemáticas A otros les motivan Más el lenguaje A otros les motivan Más el inglés Y a otros les motivan Más el fútbol Todo esto es igual de válido Lo importante es que Cada uno tiene que Encontrar su camino En la vida Y nosotros estamos Para acompañarlo En este proceso Muchas gracias Si te gustó Dale like Suscríbete Y comenta acá abajo Recuerda compartirlo Con tus amigos Y sigue En la página De www.galvarinotv.tk Un saludo a Galvarino TV Gracias Espero que les haya gustado El video No olvides suscribirte No olvides comentar Aquí abajo Y compartirlo Con todos tus amigos Y dale like No queda nada más Bis Yo he beso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!